Lo pescaban los güeyes del tianguis y lo pasaban por todo el tianguis. Güey, cada güey del puesto tiene derecho a darle un vergazo a este cabrón. No mames. Y acabando de los vergazos lo rapaban, güey. Para que se supieran que se fuera a dar. Huevo, qué bueno, güey. No mames. Y pasaban los puestos, güey, y te formabas hasta dos veces, güey. A ver, Richard. Y un corregendo de la luta. Lalo con gorra y luego sin gorra. No, no, no. Yo no pasé yo. Con un bigote. Lentes con nariz y bigote. Ey, yo escocé. Vergaci. Ya con los nubíos añorando. Vergaci. Ah, es el de los salamis. No, así lo pico. A ver, usted cargíselo otra vez. Lo hace por acá. Los salamis. No mames. Ah, es Pepe Peperon y ve. ¡Sus! José Rodríguez. José Rodríguez. José Rodríguez. ¡Sus! ¿Qué podemos ver? ¡Sus! 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 ¡El Coteróni! ¡Qué pinche! ¡Ahí es el Coteróni! ¡Rápido, papi! Yo me seguí riendo del de él. Ya no sabía por dónde venían los chistes. ¡Me sentí en micro asaltada! No sé dónde venían los chistes. ¡No mames! ¡Ay! ¡Ya estoy sudando! ¡No mames, cabrón! ¡No mames! ¡No te pases de verga! Creo que es una gran forma de terminar el episodio. ¡Sí, sí, sí! ¡No mames! ¡No mames! Definitivamente vas a regresar. ¡Sí, cien por ciento! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Se puede! Te lo juro, yo también, güey. Se empezó a construir el chiste muy cagado. Es el de los al... Es el de los peperonis. Es el de los peperonis. ¡Es el coseronis! ¡No mames, güey! ¡No mames, güey! ¡No mames, güey! ¡Ay, qué puta joya! ¡Ay, qué puta joya! ¿Te gustaría anunciar algo en este bonito espacio? ¿Quieres anunciar algo que no se FIX de tu hermano? ¿Quieres anunciar algo que no te humille? ¿Quieres anunciar algo que no te humille? ¿Quieres anunciar algo que no te humille? ¿Qué? Si alguien le quiere depositar a Lalo, aquí va a salir su casa. No, no, güey. Pues obviamente tus contenidos. Eh... Lalo Elisarraraz o Iztaparraz está en todas las redes. Y mi canal de YouTube, Lalo Elisarraraz. Ahí está ModaFucker. Ahí está de mi barra de tu cocina. De mi barra de tu cocina es una pinche joya. Vaya, güey. La temporada que viene voy a llevar invitados y espero que me acompañen. Obviamente. Con todo gusto. Obviamente. Con todo gusto. Con todo gusto en el primero. Sí, claro. Queremos el padre de mí, güey. Sí. Y preparamos pepperoni. Y amigos, este... Suscríbanse a los canales. Esto lo está viendo en el canal de Ricardo. Denle suscribir. De verdad no te quita nada, es un click. Sí. Y te va a avisar cuando subamos algo. Al final, pues es lo que quieres. No te vamos a spamear como rap y de descuents. Que su puta madre. Sí, no hay que... Nada más te vamos a avisar cuando haya algún... Exacto.